... Esta semana los trabajadores de conservación de carreteras que la Junta tiene en Cuenca deberán cumplir una nueva jornada laboral. Además han recibido una circular que les informa de la modificación del protocolo de asistencia a emergencias. Estas medidas han llevado a los trabajadores a convocar una nueva concentración ante los servicios periféricos de la Consejería de Fomento. Aseguran que el motivo de sus protestas se centra en la falta de diálogo por parte de la Consejería. Es una dictadura pura y dura porque no hay manera de que cambien nada, de que pacten con nosotros, de que hablen, de ninguna manera podemos llegar a un acuerdo. Consideran que el cambio de horario no se ajusta al trabajo que realizan y el nuevo protocolo de asistencia a emergencias supone poner en riesgo la seguridad de trabajadores y conductores. Puede atropellarte un coche perfectamente porque tú vas a estar sin ninguna protección en la carretera ya que la única protección que podemos tener es de un compañero que nos esté señalizando si sale un señor a la carretera solo o dos, no hay manera. O sea, tendremos que hacer el trabajo y esperar que no nos atropelle un coche. Además, reclaman el pago de atrasos de dietas y horas extras correspondientes a viabilidad invernal y salidas a accidentes. Se comprometieron en la última mesa técnica a ir pagándolo y de momento está parado. Según afirma el presidente del Comité de Empresa, los trabajadores han sido citados a una reunión con responsables de los servicios periféricos de Fomento en Cuenca. No tienen confianza en esa reunión porque recuerdan que las decisiones ya han sido tomadas de forma unilateral y no descartan seguir con estas protestas. Si no hay manera de dialogar con ellos, mientras no haya diálogo, seguiremos con las protestas hasta que podamos. Defienden que por parte de los trabajadores siempre se ha mostrado interés por dialogar, pero acusan a los servicios periféricos de Fomento en Cuenca de haber ignorado los intereses de los trabajadores.